Música Dentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentira Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que borrete a mi triste derrota Y ahora te vas a saber Todo lo que no pude llorar en tu alma motiva El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo? A un día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que borrete a mi triste derrota Polises Ya ahora te vas Sabiendo que no pude llorar en tu alma motiva El amor que yo por ti sentía ¿A qué le darás? Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti como yo A tu un día ¿Cómo dices? Y ahora Saber lo que no De tu alma motiva ¿A quién le darás? Venga ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti como yo A tu un día ¿A quién le darás? Tío Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Todo el mundo Eres el sueño de mi solera Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 amor ¿Quién es la noche que está llorando? ¿Quién es el sueño de mi sol? Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ven ese coro fuerte otra vez Todo el mundo Allá atrás viene Ay, 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 amor Eres el sueño de mi sol Eres el sueño de mi sol Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Yo soy satélite Y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay No vayas presumiendo por ahí No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Diciendo que no puedo estar sin ti porque sabes de mí ¡Hey! Ya sé que a ti te gusta presumir ¡Hey! Tú que sabes de mí ¡Hey! No creas que te haces un favor Cuando le hablas a la frente de mi amor Y te burlas de mí ¡Hey! Que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti ¡Y a ver! ¡Y a ver! Tú nunca me has querido ¡Y a ver! Que nunca he sido tuyo ¡Ya lo sé! Pues solo por orgullo ese querer ¡Y a ver! ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti Diceñame que quiero ser todo lo que te guste Diceñame que yo autorizaré cualquier ajuste ¡Quítame o ponme lo que quieras! ¡Te doy mi esencia y mi verdad! Para que salves tus jimeras Para que salves tus jimeras Y tu felicidad Diceñame Diceñame Necesito más Si tu luz va junto a mí Diceñame Diceñame ¡Muy a tu antojo a tu capricho! Diceñame 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 ¿Y el versito? Diceñame Diceñame Sé que no soy el príncipe que soñaste Diceñame Y en mí Diceñame 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 De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarlo La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos queda todo un tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro la vida Y si nos queda todo bien Y si no pudiese tener más el amor Si no llego a durarte Que nadie fue mi amor Y si no me pongo a durarte Y si no me pongo a durarte Tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo ¿Cómo fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer? Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a durarte Y de pronto me pongo a pensar Que si nos queda todo un poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro la vida Que si nos queda todo un poco bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a durarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Qué es lo que tiene Hacer que entrar al miedo De perderlo para siempre Que si nos queda todo un poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro la vida Que si nos queda todo un poco bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a durarte Que nadie puede amarte más que yo Que nadie puede amarte más que yo Y mirar nos ojos de quem morre em suas mãos Y ver no mar Se debater o sofrimento Y hasta sentir-se un vencedor Neste momento No es posible Que no fondo de su peito Seu corazón no tenga lágrimas guardadas Para derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que você deixou manchadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Se las baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Que eles viram em velhos livros Uma cauda exposta aos dentes Em seus últimos momentos Em seus últimos momentos Eu sei que sou de teu agrado No dejes sentarme Que eu te ofrecido a ti Un matrimonio sagrado Nomás porque me enamoro Se ponen a dar quereña Total Total Las palmas Son más altas Tuve Y lo cuervo Comente No quieren que yo te quiera Me requieren impedimento Y no me dejan salir Me oculta la luz de género Me quiera Créame, que mucho lo siento Pero que el irá ante mi Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro no le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al banal Quédeme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al banal Llega la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón Tú ven, que me sepas no dejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al banal Quédeme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al banal Quédeme como abeja al banal Llega la miel de mi vida Realmente, yo lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a aparecir Quédeme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al banal Viva la miel de mi vida Quédeme como abeja al banal 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 Quieres ver, solamente una vez Para quitarme mi vida Una vez, mañana al despertar Seré una joven tu vida Quieres ver, solamente uno de amor Quieres ver que estoy viviendo en tu corazón Una vez, lave a la rave Bajo el sueño, amarnos toda la vida Y no encuentro un corazón Que me sepa coger Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al pañal Llega la veja al pañal Llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Y vas causando efecto Sabes como me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado enraque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en el agujero de tu corazón Y la libertad te juro No la quiero Dejado en dado a este amor Andado a este amor Para qué dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos Tú mejor sabes Has dejado enraque todos mis sentidos En esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en el agujero de tu corazón Y la libertad te juro No la quiero Si tú y yo Dejado en dado a este amor Y ha dado este amor Es importante Es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en el agujero de tu corazón 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 Corazón, y la libertad de puro no la quiero. Y de cada lado es de amor, cada lado es de amor. De tanto correr por la vida sin fenómenos, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer, mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiría, me engañé sin saber que era yo quien venía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me tonto nunca llorar. Yo que siempre he reído, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Cuando era un chiquillo, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Y así, en tus ojos, algo me descubrí. Las cosas decían que eres mía. Ya no decías por mí. Desde que me levantaste, yo no sé por qué. La ventana es más grande. La ventana es más grande. Y así, no esposo. ¡Suscríbete al canal! 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 tanto que al no verte a mi lado ya sañaba con volverte a ver y entre tanto te estaba cambiando de niña a mujer y esa niña de largo silencio volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver la paraba en el tiempo pensando que no debería crecer pero el tiempo me estaba engañando mi niña se hacía mujer la quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer como te atreves a mirarme así a ser tan bella y encima sonreír mía hoy serás mía por fin y es que el alma te va a perder y es que el alma te va a perder y es que el alma te va a perder offer y es que el alma te está acostumbrada enero Pégate, mi prisionera, la pasión no está allá y yo no puedo más llamar. Abre los ojos y no me hagas sufrir, no te das cuenta que tengo sed de ti. La mía, hoy serás mía, por fin. Déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar a ser rico que yo soñé. Déjame, entrégame, aún no te siento, deja que tu cuerpo cierre es todo mi calor. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más llamar. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame llevar tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo cierre es todo mi calor. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más llamar. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más llamar. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más llamar. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más llamar. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más llamar. Átame al pulgar, derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, 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 como el agua del frío Como el agua de la fuente, tibio, tibio Como un beso que cayó y se enciende Si es que acaso le quieres Tu amor despierta y la azucarita De rosas me salpita Y sin saber es una vía larga Que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de todos Oh, le pego un pancho a mi alma Átame al pulgar, derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Como frío, 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 frío Como el agua del río Con un poco caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio, tibio Como un beso que cayó Tibio, tibio Y se enciende Si es que acaso la quieres Tú eres el marolito y encender tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras Hasta que quieras tú ¡Latino! Frío, frío, frío Como el agua del río Frío, o caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio, tibio Como un beso que cayó Tibio, y se enciende Si es que acaso la quieres Frío, frío, frío Como el agua del río O caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio, y me viene Como un beso que cayó Y se enciende Si es que acaso la quieres ¡República Dominicana! Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Y hablarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Te quiero como no quise antes Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, que me puedes decir Que me puedes contar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, que me puedes decir Que me puedes contar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Oh, 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 ah Ah, oh, 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 ah Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin ti ¿Sabes, amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo fiel motivo de tu llanto Queriendote tanto pues te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te amo No Yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada y te hice llorar Soy un cobarde Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo 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 Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Todo día por la carretera Noche madrugada entera y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño y todo el bien que ella me da La nostalgia tiene hablar conmigo Con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles a iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Cuando la gente pienso en ella Ya pinté en el parachoque un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve limpiando deslices Baila el paraprisa La negra de mi corazón Loco por la luz de su beso Miro lleno de deseos Su retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansancio Me abastezco de su miedo Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en el parachoque un corazón En nombre de ella Y mi amor aumenta más La negra por la carretera Noche más y el día entera Y mi amor aumenta más Meto la directa y siempre viendo Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me hagas de marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Cuando amante pienso en ella Ya aquí viene para choque un corazón El nombre de ella 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 Il nombre de ella El nombre de ella vanse Gracias. 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 Gracias.